cómo están estimados clientes de jay sacra gracias por todo lo que nos han apoyado compartiendo nuestras motos visitándonos dándoles like a nuestra página hoy tenemos aquí a una hermosura de moto de mis preferidas es una nike rod modelo 2012 en excelentes condiciones impecable escape es van sengen está y su respaldo con su parrilla muy precioso color hard candy cherry trae solamente 27 mil kilómetros es factura de agencia único dueño impecable trae frenos anti bloqueo trae alarma de aproximación muy bonita moto nike rod modelo 2012 vamos a escucharla trae su marcador de cambios también digital es accesorio no 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 ni nairo nacional factura de agencia único dueño frenos abs alarma de aproximación escape es van saint jean dios te bendiga vente por ella que no te la ganen aceptamos todas las tarjetas de crédito jay sacra mucho más que motos